Esta es la historia de la familia Musicardi, que está conformada por cuatro hermanos, Antonio, Sergio, Emilia y Jorge. Todos son hijos de Mamá Cora o Dolores. Ana María de los Dolores. Buscaroli de Musicardi, ¿qué dije yo? Cada uno tiene su propia familia. Antonio está casado con Nora, Sergio está casado con esta señora, Elvira, y tiene una hija, Matilde. Dice Doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. Emilia vive con su hijo Nacho y Jorge está casado con Susana y tiene una hija de un año. El problema de esta historia empieza cuando Susana se cansa de que Mamá Cora viva con ellos porque ya no le aguanta más. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Plancitos. Entonces le pide a Sergio que la lleve a vivir a su casa. Pero se acabó, se acabó. Justo ese día, Antonio y Nora iban a ir a almorzar a su casa, así que también le pide a ellos que se la lleven, pero ninguno quiere. ¡Ay no, pobre! Se aburriría como una ostra. Mientras pasa todo este quilombo a la casa, Mamá Cora se va a dar un paseo. Esta vecina la ve y le pide que le cuide a su hijo mientras ella se va un rato por ahí. ¡Es grande! ¡Saludo a la gorota! Cuando se dan cuenta de esto, piensan que se pudo haber ido a la casa de Emilia, van para allá, pero solo le encuentran al hijo. ¡Ay lo tenés al pelotudo! ¿Dónde está tu mamá? Va a comprar comida. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío? ¡Gracias! Van a la policía a hacer la denuncia. ¿Helado? En la casa se arma todo un lío porque Susana le acusa a Elvira de ser infiel y también le dice a Nora que sabe que ella es la amante de Sergio. Pasa un rato y reciben una llamada de la morgue, donde le dicen que encontraron el cuerpo de una señora que se había tirado las vías del tren. Cuando van allá, piensan que es mamá Cora por los zapatos que lleva. ¡Son los zapatos de papá! Deciden velarla en la casa de Sergio, específicamente en la pieza de Matilde. ¿Por qué me la metieron en mi cuarto? Después de cuatro horas de velorio, le llaman para avisarle que ese no es el cuerpo de mamá Cora, sino que es el de una señora húngara. ¡Se equivocaron de muerta, estúpidos! Mamá Cora, que estuvo todo este tiempo en la casa de enfrente y no se enteró de nada, sigue cuidando al nene hasta que al fin llega la mamá. Ahí ella aparece en la casa de Sergio, todos se emocionan porque sí estaba viva, y resulta que la señora húngara que murió era conocida de mamá Cora, así que ella se va a su velorio junto con un montón de viejitos. ¡Pin!